bueno muy buenas como están quería tirarle un consejito un tips que le puede ser útil yo la verdad que bueno soy bastante inexperiente en estos motores pero hoy me dio un consejo que me ayudó mucho a la hora de armar en mi caso las bancadas del cigüeñal pero también corre para la bancada de biela que es a la hora de tener los casquillos como acá tengo bueno porque a mí por ejemplo manda a rectificar y me lo dieron todo desarmado y yo decía para cómo van sobre todo los las bancadas de cigüeñal no que de los dos lados coincidía no si lo ponía de una manera o lo ponía de la otra coincidía no entonces acaba el tips bueno como ustedes podrán ver todas siempre tienen una marquita como tiene acá una traba que se les llama ahí está la traba perfecto la ven ahí bien clara ahí bueno esa traba la tiene la biela o sea todas las bielas siempre van a tener acá las vemos siempre tienen las trabas de los metales tanto los cojinetes de biela como también los de cigüeñal yo ahora acá ya está colocado no pero siempre las trabas van para el mismo lado como acá lo vemos en las bielas las trabas están para el mismo lado en esta se ve más claro ahí están las dos trabas allá hay una y acá está la otra acá arriba entonces siempre las trabas van para el mismo lado acuérdense de eso las trabas para el mismo lado los mismos entonces en lo que son las bancadas de cigüeñal si están en duda si va para un lado o para el otro las trabas para el mismo lado bueno saludos chau chau